Música que impone nueva tropa, la fe Mario Chubo, yo vengo a cantarte lo que se siente otro Guayabero, te canto mi hermano, yo mi infanuno y adulto cubano Guitarra y sombrero, escúchate mi tierra entero, dice Guayabero, nuestro guayabero, caballero, pide esa grita de sombrero Te canta sincero, envía la creación de tu acción, ejempla de tradición cubano Que con sazón, rima pica el día y hace como en alto tu estandarte Guayabero, te canto mi hermano, yo mi infanuno y adulto cubano El pueblo llama, lo que ama, lo que respeta, en tu maría está la perfecta rima, que al cubano anima Esa es el guiñero hermano, desde aquí del piano, canto a este chóvalo De hecho mi amor, mi corazón, nos regala su vuelta Guayabero, te canto mi hermano, yo mi infanuno y adulto cubano Música que impone nueva tropa, la fe Mario Chubo, yo vengo a cantarte lo que se siente otro Guayabero, te canto mi hermano, yo mi infanuno y adulto cubano Guitarra y sombrero, escucha de mi tierra entero, dice Guayabero Música que impone nueva venta, dice guayabero de mi tierra entero Hoy dinero pa' changero, guitarra en mar, algún po' cubano Su picada, todo hay tono como ninguna Digo escucha, posee dudas, posee dudas, posee dudas Como me gusta que baile esa fiesta Tanto el niño como el viejo escucha su buen cantar Porque viene del palmar, de ciudad, calle o río Crubalía sin despido, presente De orión, de occidente, es así Del campo de San Antonio, de la puta Guayabero, te canto mi hermano, yo mi infanuno y adulto cubano De baile soy, tanto homenaje, con ritmo, con armonizo El parqueo, el puertizo, dedico, yo guayabero Si pa' no se canto rapero, yo se que impida y realizo De mi impreso y dinero Y tres sombreros, rima sencilla, paso mijero Catortera, viña, corriente, franco, altanero De mi coja, yo sigo, te digo Y a la calabra, oye Santa palabra Y con cuidado, cuidado con el perro Que muere callao, que de horrio te lo puso Y esto sigue involucrado Marieta a mi me pidió Ay, lo mismo que a lo guayabero Ay, Marieta a mi me pidió Ay, lo mismo que a lo guayabero Ay, pero no me lo pagó Ay, lo mismo que a lo guayabero Y con cuidado, mi mamá Tú me gusta que baile esa piedra Y me gusta que baile Marieta Tengo mi sombrero, el tema sencillo, paso ligero, cantor de la pinta Y hasta el patadero, de mi actúa, paludo Ay, a ver, o te canto, mi hermano Yo lo que impalundo y a todo cubano Música que impone los patros, barras de barrio Yo, yo vengo a cantar, te lo que siento, doctor Ay, a ver, o te canto, mi hermano Yo lo que impalundo y a todo cubano Guitarra y sombrero, escuché a mi tierra entero Dice, guayabero Música